Hola que tal, yo soy JM Montaño Y como están muchachones, el día de hoy estoy muy contento de poder estar otro video más con ustedes Y para todos aquellos que no me conozcan, yo soy JM Montaño Un youtuber que sube contenido sobre moda, estilo, cuidado personal Y todo lo que los hombres nos interesa saber y deberíamos estar más enterados Así que si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas Y no te pierdas ninguno de mis videos activando las notificaciones Y como ven el título de aquí abajo, el día de hoy les traigo Las mejores combinaciones de outfits que nosotros los hombres podemos vestir Y que siempre sin duda alguna nos vamos a ver bien Porque ya digamos que si no sabes cómo vestir, no sabes qué combinar, cómo tener tus outfits Y ya vas a tenerlos armados de esta forma con las combinaciones que te voy a dar Y va a ser más fácil, más sencillo llegar a agarrarlos, tomarlos, ponértelos e irte Y siempre verte bien con toda confianza Así que si tú quieres saber cuáles son las mejores combinaciones de outfits, quédate conmigo La primera combinación que puedes hacer es el estilo leñador Ese estilo leñador se caracteriza por ser una camisa de franela de cuadros Con una playera básica por debajo Unos jeans claros y unos chelsea puros Este outfit sin duda alguna es muy básico si tú quieres verlo Pero siempre te va a hacer lucir perfecto y muy muy bien La segunda combinación que también te va a hacer siempre ver muy bien Es una chamarra de piel negra estilo biker Una camisa de mezclilla Un pantalón negro Y unos botines negros Este outfit es sin duda fuera de lo común, fuera de lo tradicional que estamos acostumbrados quizás Pero sin duda alguna siempre se va a ver muy muy bien Este tercer outfit es algo muy sencillo, casual, formal Que lo podemos llevar a el trabajo incluso o algún evento No tan importante pero que si nos va a hacer ver muy bien Es un pantalón de vestir casual Unos tenis Una playera básica Una chamarra de mezclilla Y sin duda alguna este es uno de mis outfits favoritos Y es algo que yo vestiría prácticamente todos los días Esta cuarta combinación de outfit es Una camisa blanca básica Un suéter ligero Y unos chinos oscuros con zapatos Esta combinación de outfit es algo más casual, formal Si lo quieres ver de cierta forma Lo podemos llevar a eventos donde es un poco más importante Y que tenemos que lucir y siempre vernos bien Y pues bueno muchachones Estas fueron las cuatro combinaciones de outfits Ya ahora sí que las puedes adaptar a tu forma, a tu estilo Escoger qué colores te van mejor, qué colores te van gustando más Y así armar tu propio guardarropa Pero con estas cuatro combinaciones sin duda alguna siempre te vas a ver perfecto Y siempre lucirás con muchísimo estilo Eso ha sido todo por el video del día de hoy Espero les haya gustado y les hayan servido estas cuatro combinaciones Para que si ustedes vayan teniendo idea de cómo pueden ir armando diferentes combinaciones Diferentes outfits y siempre verse bien Recuerda que si te gustó este video ya sabes qué hacer Dale like a este video, no olvides compartirlo Ponerlo en todas tus redes sociales Así como también seguirme a mí en todas mis redes sociales Que te las dejo aquí abajo en la descripción Pero principalmente vas a seguirme ahorita a mi Instagram Porque ahí en mis fotografías encontrarás muchísimas más combinaciones de outfits Que sin duda alguna te van a servir Recuerda suscribirte a mi canal si quieres recibir más contenido sobre este Y cuidado personal para los hombres Para que así tú estés enterado siempre en el momento exacto que yo suba un nuevo video Recuerda que yo soy JM Montaño Y nos vemos mañana con un nuevo video Good luck